Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás el Apóstol, que cuando Jesús se presentó resucitado, los discípulos, sus compañeros le contaron que había resucitado en el esqueleto. Hasta que yo no meta mi dedo en las llagas y mi mano en su costado, yo no me creo. Y a los ocho días Jesús se presentó y le dijo, Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y entonces Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, porque has visto, has creído, dichosos los que sin ver creen. Me parece muy importante que nosotros podamos también creerle a la comunidad, creerle a los demás. A veces es nuestro propio punto de vista, que yo tengo que experimentar para poder creer. Que ojalá esa incredulidad de Tomás nos lleve a poder creer también nosotros. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.